Esto es muy sencillo. El que elevó la temperatura en el infierno de Barranca, que es altísima la temperatura, fue el Deportivo Calvo. Había el temor de la temperatura, de la presión e intensidad de Alianza, que a todos sus rivales en los primeros 25 o 30 minutos los avasallaba. Y le sacaba la diferencia para después manejar el partido tranquilo y terminar con victoria. Pero se encontró en Alianza con que le practicaron la misma dosis en sentido inverso. Y el que le puso temperatura al partido fue el Deportivo Calvo. Y sorprendió gratamente. Le puso temperatura del minuto uno hasta cuando le vino en gana el minuto 17 de la parte final, el tercer y último gol. Y después le bajó como los vehículos, con palacas de vehículos mecánicos. Le metió cuarta y quinta de primer tiempo, con Vázquez, con Mantilla, con Viveros, que es una culebra en punta definitivamente. Con ese muchacho Salazar que lo hizo bien. Y luego cuando el partido ya tuvo una diferencia por un sal de tres goles, bajó el partido a segunda. Y lo terminó manejando tranquilito el carrito del Deportivo Calvo. Hablamos a nombre de Cemento San Marcos, una cementera que orgullosamente es de mi tierra, del Valle del Cauca, que produce cemento para toda Colombia y a nivel internacional. A nombre de W Arena, que desde ahora prepara una muy buena entrada para el juego Junior Cali el próximo jueves 6 de la tarde. Lo malo es la hora, ¿no? Una hora atravesada, de oficina. W Arena, si pudiera mover, pero va a ser complicado, W Arena. A nombre de temporales especializados, la marca del empleo en Colombia y en Cali, y a nombre de Millennium Natural System, que pareciese que fue dosis triple en Deportivo Cali. Alguien decía hoy, al Cali parece que no le hubieran pagado una quincena. Parece que le hubieran pagado todo lo que le den y premio adicional. Porque fue una demostración, la mejor demostración del Cali, futbolísticamente, en la era pinto, ha sido la de hoy. Me decía Danajito, nuestro estadígrafo especial, certero por siempre, que desde 2021 Cali no hilaba dos victorias consecutivas en la era de Dudamel. No es fácil. Y hoy la logró de nuevo. Decíamos después de la victoria ante Unión, qué importancia tenía. Eso no iba a solucionar nada. Pero era importante porque mentalmente se iba a tomar confianza este equipo. Y de verdad que lo demostró. Qué buen partido del Cali hoy. Qué victoria contundente. Yo creo que por la cabeza de nadie, ni la mía, ni la suya, ni la de la cuya, pasaba que Cali fuese de joda, de camping, de paseo, de shopping a Barranca. Y así lo hizo el Deportivo Cali. Y ahora no me voy a decir que es que Cali enfrentó al alianza Maliviano de las últimas jornadas. No, nada de eso. Alianza sigue siendo alianza. Está metido en los ocho de Colombia. Pero hoy se encontró ingratamente sorprendido por Deportivo Cali, que lo presionó en campo propio. Presión alta, velocidad, precisión. Y lo principal, metió la pelota al Deportivo Cali. Vivero determinante. En cinco minutos ya chunga la figura. Había atajado tres pelotas de gol. Tres de gol. Alianza poquito llegó en todo el partido. Creo que llegó un par de veces. El Cali llegó unas siete o ocho veces a posición de gol. Creo que la saca barata. Pero al final el resultado, por lo que pasó en el partido, es totalmente justo. Yo pondré hoy la actitud del jugador del Deportivo Cali. Que pareciese decirle a Pinto Pinto, no te vamos a dejar solo. No queremos que te vayas. Queremos navegar contigo hacia el norte y encontrar un buen puerto. Y parece que quisiera el Cali salir de esta crisis deportiva. Porque la económica es un tema independiente que no lo vamos a atacar hoy. No es el momento. Lo haremos después. Hoy hablaremos de la parte deportiva que ha sido muy buena. Yo debatía en días pasados las nóminas. Me decía Bambino Quintero, es que tiene más nómina a Willa, más nómina a ese que el Cali. No. Nóminas por momentos, por nivel de jugadores, quizá porque está en el mejor nivel. Pero nunca me podrán decir que Willa tiene más nómina que el Cali con Velasco, con Mantilla, con ese muchacho John Vásquez. No. Y tampoco el equipo de Alianza. Cali hoy, desnudo de Alianza, ha jugado un partidazo, repito. Lo ganó por mérito y virtud propia. Porque llevó al rival, lo indujo al error. El primer gol es penal, una mano clarísima de Ospina. Cobra Velasco al centro, arriba duro, por fin, y gol. El segundo, una pelota en el área, en rebote. Y Viveros marca el segundo, después de que Chunga había salvado cuatro oportunidades de gol. Y el tercero, otra vez Viveros, que es una culebra para los rivales. Velocidad, forcejeo. Le ganan el salto a Luciano Ospina. Él iba al arquero y le marca el tercero para la victoria contundente del cuadro deportivo Cali. Cali respira. Era determinante la victoria frente al equipo de Alianza. Era un duelo directo por el tema del promedio. Y a su vez, dice Naranjito, otro dato, que Cali se puso a tres del octavo. Obviamente restan partidos. Tendría que hacer una campaña perfecta en cinco partidos que le quedan. Cinco serán quince puntos, más quince que tiene, sería treinta. Para poder entrar los ocho. Ya pasó una vez en la época de Pedro Sarmiento. Lo bueno, la victoria del Deportivo Cali. Reconfortante. El trabajo en el campo, el trabajo en el banco y la actitud del cuadro deportivo Cali, que hoy es innegable. Segunda victoria al hilo consecutivo del Deportivo Cali. Muy buena victoria. Partidazo del Cali de Pinto hoy. El mejor partido quizá en su era. Un abrazo para todos.